Cagaste Fisa Cagaste Fisa Como decís, yo te doy 5 segundos Nooooo No, y lo veo No me iba a venir de frente Se me iba a venir de frente Se me iba a venir sin en la cara Y no te pegué ninguna Si me pegó algo ahí Me arrancaste un cacho de algo Pero ese, esa fueron mi ronda O te pegué otro Supongo que fueron tu ronda Jajaja